Me fallaste ese nuevo sencillo de SM, un tema más apegado hacia el Happy Punk, un género con el que SM ha crecido, por lo que fue muy fácil para él enfocar este proyecto hacia este estilo. Pues sí, totalmente mis influencias fueron en la batería de Happy Punk y de Punk Rock, pero ya ahorita como solista intento mezclar un poquito de lo otro que también me gusta, que es el hip hop, el trap también me gusta, entonces por ahí se escucha incluso en Promesas, que meto por ahí tintes de trap, también el Me Fallaste tiene unos beats ahí como de tipo trap, eso siempre está latente con mis producciones. Para el tema Me Fallaste, SM tuvo una colaboración muy especial con Atle Garza, de quien tuvo un gran aprendizaje, pues ambas partes salieron de su zona de confort para hacer algo nuevo. Y yo le aprendí que está cool abrirse a nuevas fusiones, creo que hoy en día ya está más normalizado que puedes colaborar de diferentes géneros sin importar nada, el regional mexicano con trap o Bad Bunny incluso que quiso meter, Punk Rock creo que es su último disco. A pesar de que SM sigue en la línea de Happy Punk, tiene muchos más planes para experimentar con otros géneros, ya que tiene en mente una nueva producción con muchos más sonidos. Pero para lo nuevo que estoy empezando a componer, pues sí me voy a adentrar un poco más en lo que también me gusta, aparte que es el hip hop, entonces voy a buscar la manera de que puedan equilibrarse mis influencias musicales. Además de presentar este tema, SM ya tiene planes para algunas presentaciones en la República Mexicana, así como lanzar más temas, por lo que 2023 será un gran año para el músico. Ya tengo pues planes para hacer algunas fechas en la República, ya por ahí en redes les voy a estar avisando para que estén pendientes, y además de todo pues ya quiero soltar mi EP completo este año, también lo voy a ir publicando conforme ya tenga un poquito de avances. El tema Me Fallaste de SM con Atlet Garza ya está disponible en plataformas digitales. Para Wipi TV, Octavio Jiménez. Quiero mandarles un saludo a todos en Wipi TV, no dejen escuchar Me Fallaste, los invito a SM en la casa, cuídense mucho. ¡Gracias!